Chico, les cuento que Vamos a estar cambiando los vínculos De clase cada semana Nos Nos avisó la SOP que hay que hacerle así Y entonces cada semana Va a ir apareciendo así Antes podíamos entrar Con el mismo link todo el tiempo Pero ahora se los voy a ir Cambiando cada sesión, cada sesión Cada sesión ¿Vale? Bere, Yabel, Lidia Ok, todavía no pasamos lista Vamos a ver quién más llega Entonces váyanse acostumbrando A que va a aparecer la nueva dirección En el classroom A las 12 12.1 Poquito antes, poquito después ¿Sabes? Sí, Guadalupe Gracias, Guadalupe Por contestarme Este Ah, 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 ah Ok, hola Gabriel Ok Gabriel, ya te conocimos la clase pasada ¿Verdad? Hasta todos prendieron sus burbujitas Para presentarse Eso nunca lo hacen Pero ahora sí lo hicieron Muy bien Este Yo ya les ¿Qué pasó, Guadalupe? Nada Ah, es que pusiste manita Manita, manita Por accidente yo creo Ah, bueno, es bonito escuchar tu voz Al menos Esta semana, chicos Ya, no sé quién ya haya visto algo de lo que les mandé Ah, yo Guadalupe, ¿y qué viste? Yo Vi un video de materiales Ok Y que teníamos que hacer como Bueno, en la clase Que Una sombra o algo así, ¿no? Ok, es la que vamos a empezar a hacer Este José Armando, ¿tú qué viste? Pues también Eso Ay, también lo mismo que Guadalupe Tengo sus ojos No, ¿verdad? ¿Tú qué viste? ¿Qué más? ¿Qué hago diferente? ¿Qué hacían en el video? Ah, el video no lo he visto Nada más he visto las actividades Pero no el video Ah, ok Este Y en las En el video, entonces Le voy a pedir a Guadalupe Que nos cuente de qué se trata Los materiales, sí Pero ¿Qué hay? ¿Cuáles son los materiales? Pinturas Una brocha Aceites Ajá Aceites ¿De cuáles? ¿Quién sabe? Vamos a tener que empezar a poner Mucha, mucha, mucha atención Déjenme sacar mi aceite A todos esos materiales Para que ustedes ya tengan una lista El ideal Acuérdense que es que trabajáramos Con óleos Los óleos Yo ayer fui a A Lumen Y pude conseguir estos No quiero que sea anuncio Ni nada Pero Pero Fui a Lumen Conseguí estos Que estaban bastante baratos No significa que Todos tengan que tener tantos colores Por ejemplo En el video Explican que se pueden tener Desde cuatro colores Y con eso se empezará a trabajar Hasta tener muchos más También Hay papelerías pequeñas Donde también les venden Los tubitos sueltos ¿Sí? Ahora Yo no puedo conseguir óleos maestras Es dificilísimo Es carísimo Lo que sea Bueno Están también Las pinturas de Politec ¿Dónde tengo yo la de Politec? Miren ya ¡Ah! A ver Acá está Están las pinturas de Politec Que son acrílicos Si los conocen bien Estos frasquitos Pueden ser más chiquitos Ahora La cosa con los acrílicos Es que se secan muy rápido Y los óleos Se secan muy lento ¿De qué nos sirve esto? ¿O qué nos va a pasar? Pues que el óleo Lo podemos corregir muy fácil Muy rápido Nos da chance Por muchas horas A veces hasta días Depende de los aceites Que decía Guadalupe Le pongamos Que nos va a dejar trabajar Y nos va a dejar corregir Cosa que no va a pasar Con el acrílico El acrílico Ustedes ya lo han usado mucho Y saben que Además tardar en 10 minutos Ya está seco Ya no se puede corregir Lo que está puesto Con esta pintura Bueno Entonces Este Va a ser cosa De que estemos Como un poco probando Y viendo Si sí vamos logrando Conseguir Las cosas Que vamos a usar Bueno También decía Guadalupe Brochas Que en este caso Serían pinceles Si van a usar óleo Necesitamos unos pinceles Que sean duros Como estos A ver Duros Que sean resistentes Que son como de zacate Si los ven bien Tienen como Zacatoso A diferencia de los Que usan Para el acrílico Los que se usan Para el acrílico Son suavecitos Con los del acrílico Si se hacen así En la cara Dicen Ah Que bien Podría estar aquí ¿Sale? Pero con los del óleo Esto es como Más zacatoso ¿Sabes? También Vamos a usar Una cosa de estas Ay No le quité la etiqueta Bueno Hola Jocelyn Una cosa de estas Que es una paleta La paleta Es esa que siempre Nos hace ver Como pintores de adver Tenemos este hoyo aquí Esta cosa acá Meto mi dedo La agarro Y entonces ya Como que en automático Con una de estas Y un algo Donde pintar Luego luego Mi pincel Oh Luego luego Empiezo a verme Como un gran Pintor ¿Sale? Otra herramienta Que podemos usar A lo mejor Espátulas De estas formas O de cualquier otra forma Una cuñita Tarjetas del metro Del metrobús Esas nos ayudan Muy bien A embarrar La pintura No Gabriel No tengo tanta Este Ilusión A lo mejor Yo ahorita Les voy haciendo Algún dibujillo Y ustedes Pues ya lo van Replicando En su casa ¿No? Que sería parte De lo De lo que queremos Empezar a hacer No se preocupen No tiene que ser Todo esto ahorita Lo vamos a ir Consiguiendo Y a las posibilidades De cada quien Acuérdense Si yo puedo Conseguir óleos Consigo óleos Si no puedo Conseguir acrílicos Si no Me consigo Estas unas acuarelas Del cartoncito Y con esas También puedo hacer Los ejercicios Todas las pinturas Se van a ver Diferentes Pero bueno Ahorita es con lo que Podemos trabajar Los que van a usar Óleo Necesitan un poco De aguarrás Para limpiar Sus pinceles El óleo Es una pintura Que está hecha A base de aceite El aceite No el de la cocina Sino aceite De linaza Esto es Ay A ver si lo puedo abrir Muy bien El aceite de linaza Lo sacan Los que lo fabrican Desde hace miles Y millones de años De unas semillas Que se llaman Lino Y bueno Aquí lo voy a vaciar Un poquito Es un aceite Muy amarillo A ver si se alcanza A ver Ahí está A ver Se ve Creo que se va Sí Ok Ahí está Este aceite Es la base Para los óleos Se mezclan Con un poco De pigmento Y el pigmento Que es El pigmento Es cualquier Tierrilla Cualquier mineral Que pueda Soltar color ¿Alguno de ustedes Ha visto un Pierro oxidado Alguna vez? Yo creo que sí Sí Bueno Ese puede ser Un pigmento Ese polvito Que sale De ese Pierro oxidado Puede ser Un pigmento Si eso Lo mezcláramos Con un aceite Como este Empezaríamos A poder Armar Una pastita Y esa pastita Se va a convertir En nuestra Pintura Con la que Vamos a trabajar Obviamente Que ya todo esto Está fabricado Para que no Nos tardemos Tanto En hacer Todo Y por eso Ya viene Metido Como en el Tubito Ajá Pero Este La base Y lo que nos Enseñaban A nosotros Cuando íbamos A la escuela De arte Era eso Preparar Nuestras Pinturas Usando Estos Pigmentos Hay algunos Pigmentos Que pueden ser Naturales Como por ejemplo El betabel Ese pinta Mucho ¿Verdad? Hasta cuando Comemos betabel Parecemos Este Payasos Siempre Nos queda Marcado Bueno El betabel Pinta La zanahoria Pinta Cualquier Hierba Que se Restrieren En la ropa Blanca Uy A su mamá Les va a dar Mucho gusto Porque pinta También Y se marca Y es muy Difícil De quitar Todos Esos Son pigmentos También Hay algunos Pigmentos Animales Por ejemplo Las cochinillas Que le crecen A los Nopales ¿Qué pasó José Armando? Me va a pagar El teléfono Ya no tengo Pila Ah Grabo Está grabando Y la puedes Ver después ¿Sabes? No te preocupes Sí Bueno ¿A qué va? Entonces Estábamos En fe Las cochinillas De esos Nopales Cuando las Trituran También Así como Las Machacarlas En el Molcácepe También Son pigmentos Hace Mucho Mucho Tiempo Para hacer Amarillo Por ejemplo Estos amarillos Tan fuertes Lo que Daban Es que Le daban De comer Mangos A las Vacas Cuando la Vaca Sacaba El mango Utilizaban Ese Desecho Era muy Amarillo Para Pintar Para Poder Grabar Algo Estaban Haciendo ¿Sabes? Cada Una De las Pinturas Esto es Como Mucho Choro Pero Hay que Irlo Entendiendo Cada Una De las Pinturas Se va A componer De Tres Partes O De Tres Cosas Que La Van Armar Déjen Le Quinto Este Aquí Este Era Un Mazo De La Clase Anterior Y Entonces Cada Una De Nuestras Pinturas Va A Tener Algo Que Se Lama Pigmento A Lo Que Les Platicaba Pigmento Va A Tener Algo Que Se Le Dice Vehículo Creo Que No Lo Alcanza La Vean Está Muy Chiquito Pigmento Pigmento Va A Tener Un Vehículo Y Un Aglutinante 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 Ahí Les Va Pigmento Ya Vimos Es Esa Parte Que Le Va A Dar El Color A La Pintura Depende De La Cosa Que Le Estemos Poniendo Va A Ser El Color Que Va A Venir Vehículo Cuando Tenemos Estas Pinturas Las Que Usan Siempre El Vehículo Es Agua Es Algo Que Va A Hacer Que La Pintura Se Pueda Hacer Como Más Fino Que Se Pueda Diluir Si Lo Que Hace Que Se Vuelva Más Líquida Cuando Esta Le Ponen Agua Se Vuelve Más Líquida Pero Más Clarita Y Es Más Fácil De Usar Cuando Al Óleo Lo Que Le Vamos A Poner Como Vehículo Va A Ser El Aguarraz Cuidado Con Los Aguarra Es Esto Necesitan Que Sus Papás Les Den Permiso De Usarlo Ok O Si No Que Los Estén Checando Hay También Aguarraz Sin Olor Por Otro Tipo De Pintura Por Ejemplo Los Que Consigan Acuarelas Su Vehículo Es El Agua Su Nombre Lo Dice ¿Sabes? La Última Parte Que Nos Falta Checar De Lo Que Vamos A Usar De Lo Que Viene Aquí Los Aglutinantes Los Aglutinantes Son Lo Que Le Permite A La Pintura Agarrarse A La Superficie En Donde Va Estar Si En Este Caso Los Óleos Si Se Llegan A Manchar Su Ropa Por Ejemplo Tiene Como Aglutinante Aceite Y Entonces Muy Gustosamente El Óleo No Se Va A Quitar De La Ropa Tan Fácilmente A Todos Nos Ha Costado Mucho Trabajo Alguna Vez Sacar Una Mancha De Aceite De La Ropa ¿Verdad? En La mayoría De Los Casos Nunca Se Quita ¿Por qué? Porque El aceite Se Mete Y Se Agarra Súper Bien De La Tela Entonces Por eso El Óleo Ha sido Una De Las Grandes Técnicas Para Pintar A Lo Largo De La Historia Y Que Duran Duran Y Duran Muchísimo Tiempo Por Esos Aceites Puede Ser Que Las Pinturas Puedan Tener 600 800 900 Años Y Ahí Sigan Ahora Hay otras Cosas Que También Pueden Ser Aglutinantes Y Aunque Son Medio Que Uno Dice Ay Cómo Crema Esta La Baba Del Nopal Es Aglutinante La Baba De Las Personas Es Aglutinante La Sangre Es Aglutinante Un Moco También Es Aglutinante El Pegamento Blanco Es Aglutinante ¿Sí? Todas Estas Cosas Que De Repente Dicimos La Pipi Es Aglutinante Todas Esas Cosas Van A Lograr Ayudarnos A Que En Algún Momento La Pintura Se Fije En El Lugar En Donde Tiene Que Estar Por Ejemplo Otro Ejemplo Los Perfumes Que Son Muy Finos Los Aglutinan Con Pipi De Zorrillo Por Eso No Se Quitan Por eso Pueden Durar Mucho Tiempo Pegados A La Persona Y Se Agarran Así Terrible ¿No? Este Cuando Un Perro Hace Pipi En Algún Lugar Tampoco Lo Podemos Quitar Tan Fácil ¿Sí? Esa Esa Capacidad De Aglutinarse Es la Que Nos Va A Ayudar Mucho A Que Las Pinturas Y Todo Nos Dure Mucho Más Tiempo ¿Vale? Claro Que En Estos Momentos De La Historia Ya No Necesitamos Usar Ni Pipi Ni Este Ni Sangre Ni Baba Ni Nada De Eso Porque Ya Nos Hicieron El Favor De Todo Ponerlo En Frasquitos ¿Verdad? Entonces Ya Es Más Fácil Que Lo Podamos Trabajar ¿Hasta Ahí Hay Alguna Duda? No ¿No? ¿Todo Está Clarísimo? Sí ¿Sí, Omar? ¿La Química Les Está Quedando Súper Clara ¿Todo? Sí Soy Un Maestra Soy Tremenda Más o Menos Dice Gabriel Maestra No es Tan Tremenda Oste Ni Tan Maravillosa Bueno Este Ahora Sería Padre Que Lo Pudiéramos Empezar A Poner En Práctica Entonces Lo Que Vamos Lo Sobre Sobre Que Se Va Trabajar Ese Todavía No Lo Vamos A Construir Vamos A Estar Haciendo Ejercicios 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 Para Empezar A Poder Manejar La Pintura ¿Sabes? Bueno Voy a Poner Una Hoja Blanca La Voy a Colgar Si es Que Encuentro Mi Yurex Mi Cinta ¿Dónde Andará? Si no La Voy a Colgar ¿Con qué? Con Una Glutinante Con Un Moco Con Un Chicle A Ves De Que Me Ves Algunas Chinchetas Aquí Está La Voy a Colgar Ahí Está Bueno Así Que Bien Es Muy Duro Ok ¿Estás? Ustedes Lo Ideal Sería Que Pudieran A 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 Con Alguna Pintura Que Tengan Por Ahí La Que Sea Aunque No Sea De Los Óleos Y Que Tengamos Algún Objeto Por Ahí Que Podamos Ver En Dado Caso Podríamos Utilizar Hasta El Mismo Bote De La Pintura Para Que Nos Sirva Como Modelo ¿Vale? Yo Voy a Usar Un Poquito De Este Color Se Llamas Sombra Tostada No Están Viendo Lo Que Hago Pero Que Bueno A Ver Ya Me Ensucié Bueno En Mi Paleta Yo Ya Puse Un Poco De Pintura Si Se Dan Cuenta Ay Oh Arriba Eso Esta Pintura Es Como Pasta Si Le Alcanzan A Notar No Se Chorrea Y Hace Bultito Miren Ok Ahí Estamos Ahora Esta Pintura Se Va A Poder Embarrar Con La Espátula Esa Es Una Que También Podría Ser Una Tarjeta De Crédito Como Les Decían Una Tarjeta Del Metrobús Para Que Podamos Trabajar Embarrando Esa 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 Para Que Podamos Trabajar Con El Pincel Sale Como La Ven Está Muy Muy Espesa Entonces Yo La Voy A Diluir Un Poco Con Mi Vehículo En Este Caso Aguernas Abro Me Voy a poner Un poco De Aguarras Trato Es Que Sea Poquito Para Que Tampoco Se Haga Así Como Como Muy Aguada Si Ahí Va Y Entonces Voy A Imaginar Que El Objeto Que Quiero Pintar Tiene Un Corazón Como El De Nosotros Que Está Adentro Si Y De Ahí De Ese Corazón Que Está Adentro En El Centro Yo Voy A Partir Y Me Voy A Ir Expandiendo Hacia Afuera Coloco Mi Paleta Me Coloco Mi Objeto Donde Yo Lo Pueda Ver Y Aquí Voy A Empezar A Trabajar La Mancha También Es Lo Que Decía Guadalupe ¿No? Ahorita Solo Es Una Cosa Que Parte Del Centro Yo La Siento Todavía Muy Espesa Voy A Diluir Otro Poquito Las Las gotitas Eso Y Voy A Empezar A Hacer Mi Mancha Entonces Van Van Sintiendo Como Esto Es Diferente Pero Si Necesitan Sentirlo Si Yo se Los Platico Como Que No Pasa Nada Como Que No Nos Enteramos Bien De Lo Que Está Sucediendo ¿Si? Ahorita Nuestro Primer Ejercicio Va A Ser Nada Más Poder Capturar La Mancha Que Tenga Esa Forma Igual Se Puede Hacer Con Acuarela Igual Se Puede Hacer Con Acrición Acrílicos Acuérdense Nada Más La Diferencia Es Que Me Voy A Tardar Más O Menos En Hacerlo Y Que El Óleo Me Va Dar Chance De Corregir De Mezclar Muy Fácil Los Colores Y Demás Cosa Que El Acrílico No Va A Hacer A A Ver Ahí Está Mi Bote Ahí Está Mi Mancha Si Lo Alcanzan A Ver O Lo Acerco Más A Ver Si Si Alcanzan A Ver Maestro Mi Bote Está Bien Mi Bote Mi Mancha ¿Sabes? ¿Se Parece? Si 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 Fíjense Cómo Podría Estar Este Aquí Nomás Lo Quito Y Parece Que Hasta Fuera Como Su Sombra ¿No? Este Es El Primer Ejercicio Que Vamos A Hacer De Pintura ¿Hasta Aquí Hay Dudas? No ¿No? ¿Todo Está Clarísimo? No No Sí ¿A ¿A Poco Ya? Yes Yes And The We Yes And The We Me We Ok Entonces Ya me Voy A Llevar La Grata Sorpresa De Que Este Sábado Voy A Empezar A Ver Pinturas O No 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 Sabe No Se Sabe Para Que Me Comprometo Este Importante También Tengan un Poco De Estopa Estopilla Déjenme Acomodarme Así Estopa Para que Puedan Limpiar Sus Pinturas Sus Pinceles Un Frasquito En Donde Puedan Poner Sus Acá Está El Mío Este Tiene Mucha Pintura Aquí Yo Pongo Mi Solvente Ay Otro Puedo Que Me 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 Quitó La Tapita ¿Qué Pasó Aarón? No Me Equivoqué Me Equivoqué Bueno Le ponen En su Botecito En su Frasco Ponen Ahí Su Solvente Su Aguarrar Lo que Vayan Estar Usando Y Ahí Van A Estar Sumergiendo Sus Pinceles Saz Acuérdense Bien Importantísimo Y Queda Grabado En Cámara Tienen Que Pedir Permiso A Sus Papás Para Usar Este Los Solventes ¿Sale? Y Solo Cuando Estén Con Ellos Pueden Limpiar Pinceles O Hacer Uso Y Hay Solventes Sin Olores ¿Ok? ¿Alguna Otra Duda? No ¿Nada? Ninguna ¿Les Gusta La Actividad? Yes Sí Yes And And We Yes And We Le Play Monsieur We Yes Ok Bueno Pues Entonces Creo que no nos queda más que Hacer porque no tienen dudas En el momento en el que empiecen a pintar Es en el momento en donde van a empezar a surgir muchas dudas ¿Sí? Cuando tengan ya sus pinturas y todo Entonces Ahí es donde van a Van a salir dudas y dudas y dudas Entonces van a decir Maestra Y si le hago así Maestra Y luego esa Ajá Escríbanme sus dudas en el classroom Ahí las podemos Les puedo ir ayudando Y De todos modos Se queda grabado el video Se lo subo al rato O mañana Para que lo podamos consultar ¿Vale? Cualquier otra duda Cualquier otra cosa Que tengan que volver a ver Revisen el video ¿Ok? Profe ¿Qué pasó? Este ¿Va a ser con una solo color O con varios? Esta vez Estos primeros ejercicios Un solo color ¿Vale? Lo que queremos es que empiecen a conocer Sí Cómo funciona la pintura Ya después La vamos a ir Mete y mete y mete ¿Estás? Bueno Pues entonces Nos vemos la otra semana Chicos Que les vaya Muy bonito Sí Que puedan experimentar Chido Bye 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 Adiós Adiós a todos Lidia Y a ver Nos vemos Adiós A todos Gracias por ver el video.